Estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar Tú que esta noche, no puedes, dejarte recordar Quiero que sepas, que aquí en mi mesa, para ti tengo un lugar Por eso y muchas cosas más, quédate en casa esta Navidad Por eso y muchas cosas más, quédate en casa esta Navidad Tú que recuerdas, quizá a tu madre, o a un hijo que no está Quiero que sepas, que en esta noche, él te acompañará No vayas solo, por esas calles, queriéndote aturdir Ven con nosotros, y a nuestro lado, intenta sonreír Por eso y muchas cosas más, quédate en casa esta Navidad Por eso y muchas cosas más, quédate en casa esta Navidad Tú que has vivido, siempre de espaldas, sin perdonar ningún error Ahora es momento, de reencontrarnos, quédate en casa por favor Ahora ya es tiempo, de que charlemos, pues nada se perdió En estos días, todo se olvida, y nada sucedió Por eso y muchas cosas más, quédate en casa esta Navidad Por eso y muchas cosas más Quédate en casa esta Navidad Por eso y muchas cosas más Quédate en casa esta Navidad Por eso y muchas cosas más